Antes de que salga el sol, cientos de pescadores regresan al muelle del mercado cargando sus rústicas barcas con todo tipo de productos marinos. Si vas al mercado, son muchas las opciones que ofrece del mar a tu paladar. Atún, pargo, dorado, camarones, langosta, ostras y mucho más. El ceviche se come en muchos lugares de México, como gotana o plato principal. Cada región tiene distintas formas de prepararlo. Y al igual que el aguachile, son íconos gastronómicos de la región de la costa del Pacífico. Y su preparación y consumo son parte de la cultura local. Hay que darnos cuenta de todo lo que hay detrás de un platillo. Si no cuidamos del mar, si no lo tratamos con respeto, rompemos la armonía con la naturaleza y el alimento que nos brinda podría desaparecer. Cada vez nos adentramos más en el sitio sagrado de alta vista. Se siente como si estuviera acercándome más a mi propio interior. Me siento emocionado y nervioso. Pero la presencia de santos me tranquiliza. Me siento en buenas manos. La pasión de Lola y Diego por lo que hacen, el amor que tienen por lo natural, es reflejo de la crianza que tuvieron. Somos espejos de los que estuvieron antes que nosotros. ¿Será que somos lo que dejamos a los demás? Después de haber pasado la mañana surfeando y replantando coral, Lola nos invitó a conocer a Nathalie, su mamá. Nacida en Francia, Nathalie aprendió de sus padres el amor por viajar y vivir de manera libre y sustentable. Ahora, Sayulita es su hogar, donde se estableció y abrió su boutique Pachamama, donde promueve el vivir de manera sustentable. Establecidas en Sayulita han creado un espacio de luz y de amor para quienes, como nosotros, pasan por ahí. La familia Miñot decidió establecerse en México después de navegar por mucho tiempo y conocer muchos otros lugares. Su llegada significó, además, el poner a Sayulita en el radar internacional como un pueblo surfero cargado de buenas energías. Su conexión con Nayarit tiene que ver con lo natural, con los beneficios de la vida sustentable. El jardín, como ellas lo llaman, es un espacio totalmente sustentable que han ido levantando en Sayulita. Oculto entre el espeso follaje, es un rincón maravilloso que les permite estar en contacto con ellas mismas y con la madre tierra. Nathalie elige vivir en conexión con la naturaleza. ¿Será que somos nuestras elecciones? Es maravilloso aprender del estilo de vida que lleva Nathalie, de su forma de ver las cosas con amor y respeto hacia lo natural. Me pregunto, ¿con qué me va a sorprender ahora? Nunca me imaginé que este día iba a terminar de forma tan mágica. Aunque la familia Miñota ha viajado por todo el mundo, eligieron quedarse en México, porque México las eligió. La gente de Sayulita las ha adoptado, las hace sentir en casa, porque ellas llegaron brindando respeto y amor. No somos solo nuestras raíces, sino los frutos que damos. Finalmente, el momento para el que me he estado preparando. El ritual sagrado de consumir peyote. Estoy nervioso, pero me siento listo para lo que venga. Yo puedo manejarlo, llevar el timón de mi propio barco. Consumo el peyote guiado por mi amigo, mi guía. El sabor es parecido a el de la tierra. La sensación es la de tener claras las respuestas. Santos me dio el peyote y luego me dejó solo. Lo mastiqué y probé su sabor amargo. Lo tragué y esperé a sentir los efectos. El tiempo se alargó y sentí una profunda conexión con la naturaleza y mi ser interior. No puedo explicar exactamente cuánto tiempo pasó. Si realmente quiero conectar conmigo, con quien soy, es importante aprender a estar conmigo, a estar aquí y ahora. Cada vez nos permitimos menos el estar con nosotros. No sabemos estar con nosotros. Con tantas distracciones, multitudes, ruido, movimiento, pareciera imposible permitirnos un momento para estar con nosotros. El viaje con Santos se acerca a su fin. Y el regalo más valioso que podemos hacernos es darnos ese momento. Ese momento de estar con uno mismo. El viaje termina en el lugar más apropiado. En una roca blanca en medio del Pacífico que se llama Aramara. Los wixárikas realizan peregrinaciones a la roca Aramara para realizar ceremonias y rituales que les permite conectarse con sus dioses y con la naturaleza. Fátima. Claro. Aramara es un punto de conexión entre el mundo material y el mundo espiritual. Mientras voy subiendo, siento la energía y la espiritualidad del lugar. Dentro de la cosmovisión wixárika, este es el lugar donde se originó todo. Definitivamente es un lugar sagrado. Aramara, que es diosa madre, se estrella en su forma de mar contra las rocas de San Blas, dando forma al rocío y las nubes del cielo. ¡Que belleza! ¡Au! ¡Que belleza! Realicé mi viaje por Nayarit solo, pero siempre rodeado de la mejor compañía. El respeto con el que Nathalie se relaciona con la naturaleza. El amor con el que Lola y Diego disfrutan y cuidan del mar. La gratitud de Santos hace a sus ancestros. Dar se trata de compartir. Y la naturaleza nos comparte lo más sagrado. El fruto de su tierra. El secreto de sus ancestros. La sabiduría de su corazón. El saber que no existe otro momento que ahora ni otro lugar que aquí. Eso define quién soy. El poder disfrutar ese preciso lugar, este preciso momento con el mismo amor y respeto que nos brinda la naturaleza. Estar presente dondequiera que estés.